Pues justo decíamos que qué gusto que ya regresa Alicia Villarreal a la música porque tantos éxitos que tuvo con Límite. Ahí esa desintegración tuvo mucho que ver. Muy famosa, muy famosa. Muy famosa. Oscar Flores, que era el manager, y como todo lo que tocó lo hizo éxito y lo mismo que tocó lo desbarató horrendamente. Pero bueno, esas asperezas quedaron en el pasado con Oscar Flores. Eso nos dice Alicia Villarreal. A lo grande, Alicia Villarreal y el empresario Oscar Flores anunciaron su reencuentro en Monterrey, Nuevo León, luego de años de dimes y diretes tras la desintegración de la agrupación Límite. Es que todo ha sido verdad. Todo lo he vivido, he aprendido de la industria. Me tocó muy joven, no tenía experiencia, llegué a un proyecto que fue un fenómeno musical. Aprendimos nada así, de cachetadas. Fuerte, si bien, no se corta el pelo. Nos dimos cuenta que al principio yo quería acelerar mi tratamiento porque estaba arreglándome los dientes. Entonces quería acelerar mi tratamiento, pero de repente se puso de moda. Por cierto, el nombre está registrado por la güerita consentida. ¿Tú eres la dueña del nombre de Límite, Alicia? Totalmente, sí. En todo el mundo. Cuando llegamos con el señor Oscar Flores, pues yo ya había registrado la marca, ¿verdad que sí? No es un reencuentro de Límite, no es un disco de éxitos de la agrupación, es un material ranchero, inédito y lleno de sorpresas. Por supuesto, con un claro contrato de por medio. No saben cuánto de las veces lo leí. Hoy en día, la verdad es que ya no me hacen chichas, llámenlas sé. Hoy anunciamos esta mancuerna de nuevo con Oscar Flores y Alicia Villarreal. Mencionábamos esta frase de donde todo comenzó, porque realmente esa fue la frase con la que me llegó. Realmente estábamos haciendo un reencuentro, tenemos una historia, ¿no? Un reencuentro de los tiempos o de los años, o de los años, ¿verdad? Pero mostrar que realmente estoy donde todo comenzó. Ya tenemos gira, arrancamos en julio, el disco sale en octubre, y pues con super proyectos y con muchas novedades padrísimas. Desde Monterrey, Nuevo León, en la cámara Pavel Cobos, para intrusos, Eliud Arce. Está guapa, ¿no? Sí, se ve muy bien. ¿Por qué sabes? Qué muy guapa. Oye, ¿cómo le hace? Pues, mira, yo la verdad estoy muy contenta, porque estoy de regreso donde todo comenzó. ¿Sí? Así es Alicia Villarreal. ¿No le estás bailando? No, no. Así. Oye, y su hija Melania Ide, hija de Arturo Carmona, canta muy bien también, ¿eh? Muy guapa. Ahí vienen las nuevas generaciones. Sí. Oyamos. Gracias por ver el video.